La Oficina de Defensa Pública en la provincia de España sometió un recurso de amparo a favor de los presos preventivos debido al hacinamiento en que estos se encuentran. Conectamos en directo con nuestro compañero Miguel Arroyo Ramos para conocer más detalles. Buenas noches, Arroyo. Gracias a Novi, buenas noches. La acción de amparo se sustenta en el hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad en esa cárcel. La Oficina de Defensa Pública de la Jurisdicción de España sometió una acción de amparo en contra del coronel Gabriel Antonio de los Santos García, comandante de la plaza policial en esta desmarcación. La solicitud de acción de amparo está sustentada por el hacinamiento y violación de la dignidad de los presos que se encuentran en ese recinto. Hemos realizado esta acción de amparo porque está en detrimento de cada uno de los internos. Cabe destacar que estos internos tienen hasta tres y dos meses en prisión por falta a veces de resolución, falta que podemos atribuirle también a la jurisdicción o también al tribunal de atención permanente de esta jurisdicción de España. Esa información que manejo hasta el momento es de Moca, República Dominicana. Ahora retorno con ustedes al C-Central. Gracias, gracias Miguel.